El contrabando es bonito y deja mucho dinero Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Y húntese resina Resinación, mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar Que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Y no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores